Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo como conseguir el estilo de atunado de color naranja calabaza Ahora os enseñaré donde se encuentran estos frascos de color Pero antes gente, os recuerdo que si no estéis suscritos al canal, os suscribáis Y también gente, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de los costos de Fortnite Que de esta forma apoyáis muchísimo al canal Así que chicos, no me olvides más y vamos a ver donde se encuentran estos frascos de color Bien chicos, para encontrar estos frascos nos tenemos que dirigir hacia el huerto Es decir, a esta ubicación de aquí chicos, justo aquí Por aquí chicos, será el primer sitio donde tengamos que aterrizar Ahí hay un frasco Por aquí está, aquí está, vale Como podéis ver, el primero de los frascos, justo aquí Lo conseguimos y vamos a por el siguiente Que ya podéis ver que se encuentra en esa ubicación Conseguiría por lo menos un arma, podemos defender un poquito Y el último se encontraría delante de la casa, vale Justo aquí, vale, como podéis ver chicos Y conseguiremos todos los del huerto Y nuestro estilo Dos jugadores Igual que muertos chicos Uy, bueno, menos mal que es un bot Así que nada más gente, espero que este vídeo os haya gustado Si haces chicos, recuerda reventar ese botón de like Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós chicos, chao, chao